Muchas gracias, majestad. Me han dicho que con una hora y cuarto, hora y media, tendremos bastante. Por lo tanto, soy como esa bombilla en las discotecas que la incienten ya a las 3 de la noche para que la gente se vaya a su casa. Si queréis iros sin problema, otra cosa es que tampoco me gustaría. Porque lo que traigo aquí esta noche es un concepto nuevo de los monólogos. Es un monólogo al mismo tiempo de conceptos. Esto todavía en España no se está haciendo. Llegará dentro de 10 o 15 años en Estados Unidos todo el mundo que hace monólogo hoy día hace monólogo de conceptos. Y tal vez por eso, por lo que no lo entendáis o tampoco os riáis. Yo sé que puede ser algo duro y crudo, pero voy a intentar hablar con la mejor dicción posible y respetando un poquito lo que son los tiempos también. El concepto está realmente en todo. El concepto está en todo. Por ejemplo, si nos agarramos a los cuentos, todos los cuentos tienen una moraleja, pero en el fondo tiene lo que es un concepto. Y yo me voy a agarrar al concepto de lo maravilloso. Para mí es maravilloso que estéis aquí. Creo que arriba también hay gente, ¿no? Estoy ahí con las... Aquí parezco, aquí con las luces parezco un conejo en la carretera apunta a atropellarle un camión. No veo nada más que luces, pero supongo que hay gente. Es maravilloso de haber compartido escenario, por supuesto, con Jaime, con Jasmito Borromeo, con mi gran amigo Juan Muñoz. Todo es maravilloso. Entonces me voy a agarrar al concepto de lo maravilloso, pero os voy a explicar lo que es el tema del concepto. En todos los cuentos, por ejemplo, si os pregunto por uno, me vais a decir caperucita seguramente, la mayoría, la moraleja de caperucita es, si te encuentras niño o niña, si te encuentras con una persona desconocida, no le hables, no le eches cuenta. Pero el concepto, por ejemplo, es la soledad. Y os lo explico para que entendáis lo que va a venir después. No se sabe nada del padre de caperucita. La madre vivía sola con su hija. Caperucita era hija única, no tenía hermano. A lo mejor el padre estaba acostado cuando empezó el cuento, era hace una vez, y terminó colorín corrado y seguía acostado al hijo de puta. Pero no aparece en el cuento. Realmente, o sea, la madre se supone que está soltera, viuda, está divorciada, pero está sola. Y manda a la niña al otro lado del bosque donde vive la abuela, sola. Realmente vive sola. Y le aparece el lobo, que suele ser un animal que sale en manada, y le aparece solo. Ahí el concepto es el de la soledad. Aunque la moraleja sea otra. Hubiera sido muy fácil para el autor del cuento decir, sí, vamos a ver, ya qué sé, el malo tampoco es el lobo, también el concepto del bueno y el malo nos confunde mucho. El malo no es el lobo, la mala es la madre, que manda a la niña sola al otro lado del bosque. Un bosque que es verde y la manda vestida de rojo. ¿Para qué? Para que la vea el lobo. Cuando le podía haber puesto un cuchillo en la boca y decir, escúchame, si te sale el lobo, ya lo sabe, los rajas de abajo a arriba, de arriba a abajo. ¿Vale? Podría haber dicho, el autor del cuento podía haber dicho, ve, ya estamos consiguiendo el objetivo. Os voy a perder lo mejor. El autor del cuento podía haber dicho, mira, pongo a la madre, a la abuela, a la niña y al lobo juntos, a vivir los cuatro. Pero no, el concepto es el de la soledad. Yo me voy a agarrar al concepto de lo que es lo maravilloso. Ha estado antes Jaime hablando de lo maravilloso que era el tema, el tema de nuestros padres, el tema de los años 70, todos los que tenemos una edad. Y realmente era maravilloso, totalmente maravilloso. Me ha hecho recordar cosas de mi padre, de mi madre. No iba a entrar por aquí, pero también un poquito en honor a Jaime. Mi madre, por ejemplo, era maravillosa. Las madres de antes no son como las madres de ahora. Ya quisiera las madres de ahora, con todo el respeto, ser como las de antes. Yo, por ejemplo, cagaba de color colorado. Y eso era por los bocadillos de chorizo que me preparaba mi madre. Mi hijo, que es el hijo de mi mujer, que es madre, caga de color verde. ¿Sabéis lo que son los brócolis? Yo no sabía lo que era un puto brócoli hasta que no me casé. O sea, eso es una comida que huele a cagao antes de haberla cagao. Imaginaros ya cuando la caga. ¿Vale? Que va mi hijo a casa de mi madre. ¿Sabes? Que es su abuela, pero es mi madre. Y cuando viene le pregunta a mi mujer, ¿qué has comido hoy el niño brócoli? Mentira. Y espera que cague, para ver de qué color has cagao. Y cuando caga colorado, tú has comido chorizo, sí. Como los bocadillos de chorizo que preparaba mi madre. Madre mía, eso no lo he preparado. Mi madre decía, pues como los que preparaba la mía. Eso también, eso si te pones a pensar, es maravilloso. Mi madre decía, como los bocadillos de mi madre, ninguna. Y mi agüera decía, como los bocadillos de mi madre, ninguna. Si te pones a tirar para atrás, Eva tenía que preparar unos bocadillos que te caga. Si te pones a tirar para atrás. Pero es maravilloso. Sigo con el concepto de lo que es maravilloso. Mi madre, agarrándome un poquito a lo que ha contado antes Jaimito. Mi madre, por ejemplo, siempre nos decía eso. Cualquier día me voy a ir de casa y ahí os voy a quedar. Me voy a coger la puerta, no voy a volver nunca más. Pero sabíamos que no se iba ahí nunca. Otra frase que decía mi madre era, otra frase era. Que te has creído que esto es un hotel totalmente. Mamá, donde tú eres la limpiadora, la cocinera y mi padre es el recepcionista. Totalmente. Pero es maravilloso tirar del recuerdo. Y a mí, de aquella época, y ahora entro ya en el monólogo, no tenemos prisa, ¿verdad? De aquella época, lo que yo recuerdo, que también lo ha contado antes Jaime, que antes se le podía pegar a un niño y no pasaba nada. ¿Sabes? Eso no está bonito decirlo. Eso es políticamente incorrecto. Pero mi padre a base de hostia me enseñó muchas cosas. Antes a un niño tú lo hacías así y tú, madre mía. Y hoy un niño ya está cogiendo y llamando al 112 con su teléfono móvil. Con 11, con 12 años. Y eso creo yo que es porque caga verde. Por culpa de los brócolis. Mi madre, cuando también decía, decía Jaimito que yo iba a comprar 60 barras de pan. No, eso lo ha dicho Juan Muñoz. 60 barras de pan, porque se le ponía duro el pan. A mí me recuerda, mi madre me mandaba a comprar pan a casa de la garrapicha. La garrapicha era el nombre de la panera y eso era maravilloso. Antiguamente nos ponían motes a todo. O sea, yo era el cabeza. Que me acuerdo cuando fui a mi padre y dije, papá, me han puesto un mote. ¿Y cómo te llaman, hijo? Lo mato. ¿Quién te ha puesto un mote? Lo mato. ¿Cómo te han puesto de mote? El cabeza. Dice mi padre, ah, bueno, entonces no voy a matar a nadie. Cuidado, ¿no? Papá, ¿cómo que no? Cállate de cabeza, coño, que todavía. Mi padre sigue diciendo, 47 años que tiene mi hijo y todavía tiene mi mujer, los puntos frescos. Madre mía, que dice mi padre y cuenta que le tuvieron que hacer a mi madre dos cesáreas. Con razón me pusieron el cabeza. Mi colega era arbijo y yo estaba gordo, pero yo no era gordo porque había otro que estaba más gordo que yo. Eso era muy bonito, el tema de los motes. Hoy a un niño que tiene dos orejas grandes, dile el oreja. En la AMPA te denuncian y en la calle el defensor del menú te denuncia. No le puedes decir el oreja, el oreja. Yo era arcabesa, con todo el honor del mundo. Mi colega arbijo. Teníamos uno que era negro, pero no era negro, porque por entonces no había negro. Teníamos un negro en la pandilla, pero al negro le decíamos el tranca, que nos poníamos en una pared y el tranca se ponía una cuarta para atrás. Porque el tranca, la madre del tranca, que era la de Espiná, fue a la jura de bandera de su marido y conoció allí a un negro y por eso el tranca era negro, pero el padre real del tranca no es negro. Le decíamos el cuerno en el barrio. Teníamos el chino, el chino que tenía los ojos rajados, porque por entonces tampoco había chino, había tiendas de todo a cien, pero no había chino. Y era maravilloso que todos tuviéramos un mote. Y a mí lo que no me gustaba era que mi madre me mandara a comprar pan ancala garrapicha. La garrapicha no era gitana, era gitano el marido, que era en navaja. Y el hijo de navaja también era en navaja. En navaja llegaba y decía, quiero jugar furbo. No, somos ya 30 contra 30 y sacaba la navaja. Bueno, bueno, juega, ¿de qué quieres? ¿De delantero centro? No, delantero centro es el cabeza. Y jugaba al furbo en navaja. Por la madre del navaja era la garrapicha. Y nosotros con 11, 12 años no queríamos ir a comprar pan porque decían que la garrapicha te agarraba la picha. Ve a comprar pan. No, mamá, dos barras. No, mamá. ¿Por qué? No quiero ir. Tú ibas corriendo. Dame dos barras. Te lo daba, le soltaba el dinero y te iba. Eso con 11, con 12 años. Con 14 o 15 años llevamos a comprar pan así. Hola, ¿qué quieres? Una barra. Y detrás mía, el vijo y el gordo. Una barra. Iba a tu casa. Mamá, aquí tiene la barra. Te he encargado dos. Da igual, ya voy yo otra vez. Y es verdad que te hacía fin. Y nos gustaba. A los niños con esa edad nos gustaba. 60 barras llegué a comprar yo en un día. El vijo llegué a comprar 62. Y el gordo 64. Era maravilloso. Lo que pasa es que un día, en Navaja, el padre del Navaja, se encontró la panadería cerrada. Y resulta que es que la garrapicha llevaba como una semana rara. Porque ya íbamos y ya no nos agarraba la picha. Porque un día entró el tranca. Y le agarró la picha al tranca. Y ya desde entonces no quería agarrar nada más que la picha al tranca. Y llegó el marido. Se encontró la panadería cerrada. Y estaban adentro donde hacen el pan. Que decía el tranca. Me tenía contra el horno. Pero estaba más caliente ella que el horno. Y el Navaja, claro, que era el marido de la garrapicha, no le iba a cortar las manos a la mujer que era la que hacía de comer. La que hacía el pan, claro. Entonces le cortó la tranca al tranca. Y por respeto le seguimos diciendo el tranca. ¿Y todo esto para llegar a dónde? Que el que nos ponía los motes era el Joaquín. Y el Joaquín era un tipo que respetábamos, pero al máximo. Y el Joaquín llegó a decir una vez una frase que era. Yo de mayo no sé lo que quiero ser. Yo sé lo que no quiero ser. La había repetido. Yo de mayo no sé lo que quiero ser. Yo sé lo que no quiero ser. Y aquí está el concepto de maravilloso. Todos queríamos ser como el Joaquín. Y yo cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser mayo? Yo digo, yo no sé lo que quiero ser. Yo sé lo que no quiero ser. Yo no quería ser el que le pone el nombre a las cosas. Dame una botellita de agua, por favor. Mira, aquí hay una. Esto es una botella de agua. Lo que tiene dentro es agua. Lo de fuera, botella. Y le han quitado el tapón. Y esto es la etiqueta. Alguien le tuvo que poner nombre a esto. Voy a aprovechar. Antes de ponerle botella de agua y tapón, tú dirías, dame una de esos que tengo en la garganta, que no vea, que pa, bebe, que... Alguien le puso botella, tapón, etiqueta. Entonces eso tuvo que ser un trabajo muy difícil. Yo decía, yo no quiero ser el hombre que le pone el nombre a las cosas. Me explico. ¿Conocéis un pescado que se le dice dorada? ¿Un pescado que es plateado? ¿En qué estaría pensando ese cabrón? Porque no hay otro adjetivo que lo califique mejor. Cuando el día que le puso el nombre a la dorada, dijo, es plateado, es hembra, dorada. Ahí ya tomá por culo. Y le dio igual. Siguió en el agua poniéndole el nombre a las cosas y dijo, este pescado también es plateado. Bueno, pues le pongo dorada. Ah, no puedo. Le acabo de poner un nombre dorada. Hostia puta, qué feo, ¿eh? Y dijo, bonito. ¿Habéis visto un bonito? ¿Un bonito es de todo? Siguió en el agua y dijo, hostia, otro pescado hembra, plateado, le pongo dorada. Ah, no puedo. Ya le acabo de poner, hostia, qué feo. Le pongo bonito, no puedo. Y se puso poético, digo yo, digo yo, y dijo, caballa. Y ahora salió del agua y dijo, anda, mira, a ese animal ayer le puse de nombre perro y a la hembra perra. Anda, y a ese animal le puse de nombre gato y a la hembra gata. Anda, y a ese animal le puse de nombre caballo. Hostia, pero no le puse nombre a la hembra. Y le acabo de llamar caballa un puto pejado. A la puta, tuvo que ser difícil ese trabajo, ¿eh? Tuvo que ser complicado, ¿eh? Y dijo, hostia, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Y dijo, yegua. ¿En qué se parece la palabra yegua a la palabra caballo? Se tiró al agua, digo, voy a seguir poniéndole el nombre a los peces porque no tengo yo el día hoy. Y dijo, hostia, ¿esto qué es? Esto está dentro del agua, esto tiene forma de caballo, es pequeñito, y está en el mar. Y le llamó caballito de mar. Y a la hembra la llamó caballito de mar, hembra. Lo fácil que hubiera sido ponerle yegua de mar. No tenía que ser buena persona. No tenía que ser buena persona. Ese hombre no tenía que ser buena persona. Era un hombre el que le puso el nombre a las cosas. No es por demagogia. Si hubiera sido una mujer, lo hubiera hecho bien. No tenía que ser buena persona. Imaginaros el día que le puso el nombre a las flores. Dijo, esta flor es de color rosa, pues le voy a poner rosa. Dijo, coño, esta es igual y es roja, me cago en la puta. ¿Y ahora qué hago? Le pongo rosa roja. Hostia, una blanca, rosa blanca, madre mía, a tomar por culo. Oh, qué flor más bonita. Me recuerda a mi mujer. Le voy a poner su nombre, Margarita. Hostia puta, y esa me recuerda a mi suegra. Le voy a poner Cardo Borriquero. Me imagino yo que serían así las cosas. Apaludí si queráis, siempre. Me imagino yo, pero esto es trasladarlo a donde queráis. Trasladarlo a donde queráis. Menos más que ese bicho estaba de cara a un acol y le llamó Caracol. Imaginaros que hubiera estado de cara a un ajo. El Caracó me lo como yo. Hubo días y días, pato, pata, bien. Pavo, a la hembra, pava, bien. Pollo, ese día tuvo el día, dijo. Al pollo le voy a poner gallina. A la hembra, gallina. Imaginaros que lo hubiera hecho al revés. Como el día, me gusta mucho esta parte también porque, por ejemplo, la mayoría de las palabras que empiezan por el prefijo bi se refieren al número dos. Bices, uno y dos. Bien, hachais bien. Por ejemplo, bisexual, que tiene dos sexos. Bisexual, por ejemplo, bicelular, que tiene dos celulares. Bidente, que tiene dos dientes. Bien, ¿no? Y he dicho la mayoría de las palabras que empiezan por bi, porque, por ejemplo, vicente es uno. Esto es muy curioso. Por aquí, aquí no sé si entra o no, porque esto de los números es muy curioso. A mí me encanta el tema este de los números. Por ejemplo, los bices están bien puestos. No me pierdo, sigo aquí. Esto es el concepto de lo maravilloso. Bices, bien, son dos. Bien, dos, uno y dos, bices. Pero los trices tenían que ser tres. Y son dos. Hostia, es que ya le puse bices a los de arriba. Pues lo hubiera puesto los bices de abajo. Y estos son los cuatrices. Los cuatrices tenían que haber sido cuatro. No, son dos, pues lo hubiera puesto los bices de las piernas. ¿Voy bien o vais perdido? A estos dijeron, son iguales, uno y dos. Y le pongo gemelos. Bueno, pues por esa regla de tres, estos también podrían haber sido los gemelos. Imaginad que lo hubieran hecho al revés. Imaginad que estos hubieran sido los huevos y estos los gemelos. Mira, al revés, mira, mira los huevos que tengo, mira, mira. No me caben el pení del pantalón y no me vaya a pegar una patada que me va a comer los gemelos. ¿O imaginaron que esto fuera la gallina? No, ¿y de qué gallina tengo? Como la del negro del guaza. Ahí, venga gallina, grande, ahí. ¿Cómo de grande? Grande, que puedan dormir tres familias debajo ahí. Ah, el de mi gallina, ahí. Grande ahí, como el Titani allí, con Leonardo DiCaprio en la punta. Mira, ahí, oh, allá. Ay, pedazo de gallina tengo ahí. El tema de los números, he dicho que Vicente era uno, a pesar de empezar por vi, es maravilloso también. Por ejemplo, Vicente era uno, pero empezaba por vi. Sin embargo, Unamuno era uno. Con la particularidad de tener el número uno en su nombre, Unamuno. Pero no por eso era uno, porque, por ejemplo, Benito Pérez Caldós era uno. Como Unamuno y como Vicente, ¿voy bien o ya es tarde? Repito, Vicente, a Vicente lo dejamos, porque Vicente tenía que ser dos, lo dejamos. Unamuno era uno, pero no por eso, porque, por ejemplo, Torrebruno también tenía el número uno en su nombre, pero no era uno, era medio. Unamuno tenía en su apellido el número uno y era uno. Benito Pérez Caldós tenía que haber sido dos, pero era uno. ¿Sabéis cuántos eran Ortega y Gasset? Que yo, ahí viene Ortega y Gasset, ponle dos cervezas a Paco, que yo pago. No es uno, ¿quién? Ortega o Gasset. Era uno. ¿Sabéis quién era Atila? El rey de los unos. Esto es uno de los momentos más maravillosos que hay en la historia. Atila, él solo era uno. Y toda aquella gente que eran cientos de miles de personas, de uno en uno eran uno, pero todos juntos eran uno. Y Atila era el rey de los unos. Y las mujeres de los unos, de una en una, eran una. Pero todas juntas no eran las unas, eran las uno. Y Atila era el rey, de las unas y de los unos. ¿Sabéis quién es Amenaba? El de los otros. Los otros. Los otros, que curiosamente de uno en uno son uno. Como los unos. Pero todos juntos no son los unos. Esos son los unos y esos son los otros. Superman 1 era uno. Pero Superman 2 era uno. Que me devuelvan el dinero de la entrada. Y aquí pone Superman 2 y nada más que salió uno. Tienes razón, caballero. Tenía que haber sido Superman 1, segunda parte. Los BG. Los BG tenían que haber sido 2. Eran 3. Tenían que haberse llamado los 3G. Y los Jason 5, cuando se fue Michael Jason, eran 4. Tú ibas a ver los Jason 5. Decía Jason 5. Y tú decías 1, 2, 3, 4. Tenían que haber sido o los Jason 4 o los ya no son 5. Hay cosas que están bien hechas y cosas que no están bien hechas. Si es maravilloso. El mundo del 1, el mundo del 1, que sí es maravilloso. El mundo del 2 es maravilloso. La relación del 1 con el 2 ya es fantástica. El concepto, somos los de concepto. Yo dije que igual nos gustaban. ¿Sabéis quién es Tita Cervera? Tita Cervera es una, como un amuno. Pero tiene nietos. Y sus nietos le dicen abuela. ¿A quién? A Tita. O sea, es la tita abuela. De los nietos suyos. Pero no es que una sea la tita y la otra la abuela. Sino que una es la tita y la misma es la abuela. Porque la abuela se llama tita. Y sus nietos le dicen tita. ¿A quién? A su abuela. Pero es una. Esto es difícil de comprender, pero... Por ejemplo, si yo tengo aquí un rock baile. Si ese rock baile ha nacido en Pekín, es un pequiné. Sevilla, ese perro se caga. Lo harto un pequiné y lo mata. Ese perro un pequiné. Tú siembra un naranjo. En la China, mandarina y esas naranjas son mandarinas. Tú siembra un manzano y esas manzanas son mandarinas. Ese perro nació en Pekín y es un pequiné. Sin embargo, si fuera un gran danés, que es un perro maravilloso. El gran danés es grande desde que es pequeño. Porque cuando es pequeño no es un pequeño danés, es un pequeño gran danés. Si ese gran danés ha nacido en Pekín, es un pequiné. Pero si ha nacido en Dinamarca, es un gran danés. Danés, pero es uno. Como Ortega hace. Sin embargo, si ese perro es un pequiné, que ha nacido en Pekín, es como el gran danés, es un pequiné, pequiné, es dos veces pequiné. Pero es uno. Como Tita Cervera. Ángel Nieto, que en paz descanses y en la gloria esté. Era nieto y abuelo. Imaginad que es como si el coyote fuera al correcamino al mismo tiempo. Sus nietos, eran los nietos de Ángel Nieto, eran dos veces nietos. ¿Lo vais entendiendo o no? Es que no son horas a lo mejor, ¿no? Si tenía dos nietos, uno era dos veces nieto porque era nieto de su abuelo y su abuelo era nieto, por eso era dos veces nieto y el otro también. Pero no quiere decir que dos y dos fueran cuatro, sino que uno y uno eran dos, pero dos veces cada uno, como el pequiné, pequiné. Vemos despacio. Bárbara Rey. ¿Sabéis quién es Bárbara Rey? Bárbara Rey, que era la esposa de Ángel Cristo, era Ángel y Cristo al mismo tiempo, pero era uno. Bárbara Rey, no, tú la ves, tú dices, esta mujer tiene una edad, esta mujer está bárbara. Y es bárbara. Es y está, cuidado que esto es muy importante, no es lo mismo ser que estar. Bárbara Rey es una, que es bárbara y está bárbara. No es lo mismo ser que estar, a que nadie tiene en su casa una salita de ser. No es lo mismo. La duquesa de Arba no estaba rica, era rica. Aunque don Alfonso le dijera, ay, 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 que te voy a comer, que te voy a comer. Bárbara Rey es bárbara y está bárbara. Y es la Rey, el Rey. Pero no el Rey, sino el Rey. El Rey, si hubiera querido, Bárbara Rey hubiera sido la Rey y la Reina. Pero hubiera sido una. Sin embargo, el Rey dijo, no, no, la Reina se fía, la paga de Sofía y ella no se fía. ¿Por qué no se fía Sofía? ¿Por qué no se fía? ¿De quién? De bárbara. ¿Por qué? Porque es bárbara y está bárbara. Voy a poner un ejemplo más, 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 llegada. Cristiano Ronaldo es cristiano, pero es uno que juega en el Real Madrid, que normalmente es el equipo que más partidos ha ganado, el equipo que vence más. Benzema es uno. Uno y uno. Dos. Si lo junta, once. Los dos juegan en el equipo que es Benzema. Pero Cristiano Ronaldo es dos veces cristiano, porque hay cristiano y cristiano, Ronaldo. Sin embargo, Benzema no es cristiano, es musulmán. Benzema no es cristiano, ya quisiera, eso piensa cristiano, ya quisiera Benzema. Benzema es musulmán, pero los dos juegan en el equipo que es Benzema. Por lo tanto, Benzema es Benzema, y vence lo mismo que cristiano. Que es cristiano y cristiano, pero es uno. Esta parte la van a borrar del programa de tele, no la van a dar para mí. Voy a poner un ejemplo que ahora me vais a entender ya. Y tranquilo, que con este ejemplo ya me voy porque vaya a terminar con la cabeza reventada. Os he dicho que soy la bombilla esa de la discoteca que la encienden cuando la... Si queréis me voy, ya, ¿eh? Una hamburguesa que la fabriquen en un burguer de Murcia, por ejemplo, es una hamburguesa murciana. Sin embargo, una hamburguesa fabricada en un burger de Hamburgo es una hamburguesa hamburguesa, dos veces hamburguesas, como el gran Danés Danés, como el pequinés Pequinés, como los nietos danés nietos. ¿Es una hamburguesa? Hamburguesa. No es una hamburguesa doble, pero podría serlo. Tú vas a un burger de Hamburgo y te puedes pedir una hamburguesa doble y al mismo tiempo es dos veces hamburguesa. ¿Por qué? Porque hamburguesa y hamburguesa doble. Una mujer nacida en Hamburgo también es una hamburguesa. Si está gordita, no vamos a decir, mira la gorda esa, vamos a decir que está doble. Una cosa que ocurre todos los días en Hamburgo, aquí sería un acto de canibalismo, es que una hamburguesa doble vaya a un burger de Hamburgo a comerse otra hamburguesa doble, que al mismo tiempo es dos veces hamburguesa. ¿Por qué? Porque es una hamburguesa hamburguesa. Esa hamburguesa nacida en Hamburgo es alemana, germana, e imaginaros que tuviera una hermana de Hamburgo también, doble, con las tetas grandes. ¿Por qué? Porque serían dos alemanas, hermanas, germanas, teutonas y tetonas, hamburguesa las dos de Hamburgo, que van a un burger de Hamburgo a comerse cada una hamburguesa doble y al mismo tiempo dos veces hamburguesa? Porque las hamburguesas en Hamburgo son hamburguesas, hamburguesas, como el pequeño y pequeño, y como cristiano, cristiano. Imaginaros que a una de las dos hamburguesas la casamos con un tipo de Estrasburgo. En Estrasburgo hay burgue, pero allí las hamburguesas no son hamburguesas hamburguesas, son hamburguesas estrasburguesas. Que no son hamburguesas extras, pero podían serlo, podían ser hamburguesas extras, hamburguesas y al mismo tiempo extras. Y a la otra alemana, germana, tetona, tetona, y su puta madre la cazamos con un tipo de Luxemburgo. En Luxemburgo también hay burgue, pero las hamburguesas son hamburguesas, luxemburguesas. ¿Qué momento en el que van los cuatro? ¿Quién? La hamburguesa hamburguesa, el luxemburgué con el estrasburgué, a un burger de Hamburgo, a comerse cada una hamburguesa doble y al mismo tiempo dos veces hamburguesas? Esto es maravilloso. Pero estos son juegos de palabras que pertenecen a la lengua de Cervantes. A Cervantes, que es a ese tipo al que conocemos por dos partes de su cuerpo, por la lengua y por el brazo que perdió en la batalla de Lepanto. A Cervantes no le arrancaron el brazo. A Cervantes no le amputaron el brazo. Lo perdió. ¿Cómo se pierde un brazo? Y el coraje que tiene que darte. Que pierde el móvil te da coraje. Estoy ya en las últimas, porque de Cervantes, si es maravillosa la lengua de Cervantes para muchas cosas, es única a la hora de insultar. Y el insulto lo utilizamos para muchísimas cosas, incluso para despedirnos. Porque, por ejemplo, yo que vengo de la tierra del Levante, allí le echamos la culpa del viento a todo, a lo bueno y a lo malo. Entonces, una buena forma de deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros esta noche calentando la cabeza, como la he calentado, es deciros que sí que es verdad que el viento es el que trae la felicidad. Yo os deseo a todos también el concepto de felicidad. Os deseo a todos que seáis muy felices. ¿Cómo? Diciendo que os vayáis a tomar viento. Pero, también es verdad que dentro del insulto se puede utilizar para despedirnos. ¿Cómo? Pues me encantaría que me deseara y a mí que yo fuera feliz. ¿De qué forma? Sevilla diciendo que alguna vez la felicidad está muy lejos. Está a tomar por culo. Y me gustaría que me dijera ahí en Bojarta, Sevilla. Pero ahora decírmelo de corazón. ¡Sevilla! Y nos ha tomado viento. Sé felices de verdad. Pero decírmelo en Bojarta. ¡Sevilla! Muchas gracias. Ha sido un placer de verdad. Con agua fría, con aspirina, se quita esto.